de tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente momentos de reflexión con el evangelista internacional julio delgado dios te bendiga la reflexión para hoy la estará basando a la altura de los versos 15 y 16 en el capítulo número 1 del epístola del apóstol pablo a los filipenses que dice algunos a la verdad predican a cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones hoy quiero llamar tu atención porque mientras analizaba sobre el impacto que han tenido diferentes enfermedades sobre la sociedad y los tratamientos utilizados para detener las mismas me interesé en ampliar mi lectura e indagar sobre las 10 pandemias más mortíferas en la historia según la organización mundial de la salud se llama pandemia a la propagación mundial de una enfermedad y me llamó la atención el conocer sobre cuán mortífero ha sido la viruela el sarampión la gripe española la peste negra el vih la plaga de justiniano el tifus y el cólera entre otras enfermedades consideradas como pandemia esto ante la salvación mundial de la nueva enfermedad llamada coronavirus que aún no lo es pero leer sobre esto en lo espiritual vino sobre mí las palabras del apóstol pablo cuando dijo a los filipenses en su capítulo número 1 en los versos 15 y 16 algunos a la verdad predican a cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones entendí que ha asistido por muchos años una enfermedad espiritual que con el pasar de los años ha ido avanzando y propagándose de manera peligrosa y es el celo ministerial del cual hoy usted y yo nos debemos de cuidar en el capítulo 12 del libro de números vemos que maría hermana de moisés quien era una líder en potencia directora de alabanza y profetiza fue la que condujo un cántico de adoración cuando cruzaron el mar rojo ahora cuando moisés se casa con una mujer cusita está junto a su hermano mayor arón murmuraron y desafiaron el liderazgo de moisés por tanto dios al escuchar su murmuración se molestó y maría tuvo lepra dejó de ser directora de alabanza ya no profetizó más y por causa de la lepra fue expulsada por siete días del campamento porque el celo ministerial no puede llevar a perderlo todo no es lo mismo ver a un eliseo prácticamente anhelando ser como elía pero nunca tuvo celos de él en una de las mejores frases en su historia dijo el doctor martin luther king jr hemos aprendido a volar como los pájaros a nadar como los peces pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos en primera de samuel capítulo 18 vemos que david salía a donde quiera que saúl lo enviaba y se portaba prudentemente la historia bíblica dice que cuando david volvió de matar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de israel cantando y danzando para recibir al rey saúl con panderos con cánticos de alegría y con instrumentos de música pero hay un dato muy importante que desató una enfermedad la parada de recibimiento estaba muy bien organizada la coordinación musical perfecta y entonces que pudo haber fallado que mientras cantaban las mujeres que lanzaban decían saúl hirió sus miles y david a sus diez miles el cántico era la opinión del pueblo y esto provocó que saúl se enojara en gran manera y no le agradara el dicho y más aún desde aquel día saúl no miró más con buenos ojos a david hombre de dios que me escucha y mujer de dios que analizas esta reflexión saúl antes veía a david como una ventaja para su fama pero ahora lo veía como una amenaza a su poder por causa del celo ministerial haz la obra para la que dios te ha llamado cumple tu ministerio y deja que dios use a los demás ministros como él considere oportuno no todos tenemos el mismo llamado y por eso es absurdo competir con nuestros hermanos si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional julio delgado para tus eventos campañas conferencias o consejería llamando al 4 0 7 7 91 41 23 o visitando el www punto julio delgado punto org gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida y y y y y y y